Miren, voy a esto allá en lo que es el Boulevard Atlixco y la Diagonal. Allá está mi compañera Monsenavedo, porque ¿qué cree? Literalmente se llevaron la tapa de un registro y está ahí en la banqueta. Hágame usted el bendito favor y nadie hace nada para resolver el problema. El asunto es que está muy peligroso, pues para usted que transita por esa vialidad. Así que vamos con mi compañera Monsenavedo que se encuentra justo allá en ese punto. Bueno, querida Monsenavedo, ¿cómo estás? ¿Y qué demonios pasó ahí? Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente nos encontramos en el Boulevard Atlixco, a la altura de la Diagonal Benito Juárez. ¿Y qué está pasando en este momento? Como podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, el pan de todos los días en la ciudad de Puebla. Se robaron la tapa de este registro y bueno, fue colocado, fueron colocadas estas maderas para evitar que la gente que transita por esta zona pueda caer en él. Se encuentra en un paso importante porque hay un supermercado a un costado y bueno, esta situación genera preocupación para las personas que diariamente caminan por aquí para ingresar al supermercado, bien para llegar a sus puestos laborales. También cerca de aquí hay centros comerciales y bueno, sin duda, el paso de las personas es constante en este punto. Algunos de ellos para evitar transitar por la acera. Ya pasa lo que ocurre en estos momentos. Ellos deciden caminar por la vialidad, arriesgándose obviamente, ya que este punto de la ciudad es bastante transitado. Así que, bueno, hacemos el llamado correspondiente a las autoridades para que puedan arreglar este desperfecto. Nos comentan algunos vecinos de la zona que ya tiene mucho tiempo este registro sin tapa y estas maderas fueron colocadas gracias al personal del supermercado que se encuentra a un costado de esta acera, el Izuto. O sea, no es nuevo. Se la robaron y literalmente les valió una tapa, les valió un gorro y nadie arregló desperfecto. Y lo peor de todo es que como vemos en las imágenes de Roberto, esto, pues está el hoyo justo en medio de la acera, porque al lado está el poste. Entonces, ni cómo evadirla. De hecho, aguas, que aguas, mi querida Monse, que va a pasar a una persona. Y pues sí, mira, así literalmente tiene que pasar, de ladito, ¿no? Porque, pues, ahora sí que sí tiene razón la producción. Entre el hoyo que está ahí destapado y nosotros estamos estorbando, ¿no? Disculpe usted, ¿no? Ahora sí que lo hacemos para que, a ver si alguien se apiada de esa banqueta, ¿no? Este, pues, está difícil pasar y hay que bajar el arroyo vehicular. Pero, a ver, justo en el hoyo. Adelante tampoco hay banqueta, ¿verdad? Sí, sí hay el Izud, pero bueno, finalmente, como dices, el problema es que este hoyo, este registro se encuentra entre el poste, ¿no? Y finalmente, también, como colocaron estas maderas, representa un riesgo para las personas que están transitando por esta zona. Muchos, digo, independientemente de que nosotros nos encontramos aquí, llevamos ya rato en este punto de la ciudad, las personas prefieren pasar por el arroyo vehicular que pasar por esta zona. Porque finalmente está la madera, la madera tiene clavos y también está este poste. Sí, no, no, pero espérame, mira, sí, no hay banqueta, Monce. O a poco de generosos fueron a plantar esas, ahí, florecitas donde estás parada. No, ahí no hay banqueta, ¿o sí? No, 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 bueno, esta parte de acá no es banqueta. Esta es como una pequeña jardinera improvisada, pero más adelante sí hay banqueta, el Izud. Lo bueno es que es una jardinera improvisada, ¿eh? O sea, se vio muy generosa, mi querida Monce. Es una jardinera improvisada, ¿no? Ah, se vio, se vio generosa, mi querida Monce. No, es alguien ahí que le valió gorro también y no puso el pedazo que le faltaba, ¿no? Y las plantitas, esas sí también son muy generosas. Dijeron, aquí hay tierra, aquí brotamos, ¿no? Pero bueno, pues vaya el llamado a las autoridades a ver si ahora sí, al menos ahora que hay campañas, alguien se ha piada de ponerle ya la tapa como debe de ser. Mi querida Monce, gracias, cuídate mucho y pues ya, mejor quítate porque sí, estamos ahí estorbando también a los desperfectos. Gracias, Monce. Gracias, Elisud. Abrazo fuerte, muy buenas tardes. Gracias, buena tarde, mi querida Monce.